Hola a todos, mi nombre es David Quesada, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional Upiguita, Ciudad de México. Actualmente me encuentro en Programa de Movilidad Académica en la Universidad AGH University of Science and Technology en Cracovia, Polonia, y fui parte del Programa de Inglés Técnico para Ingeniería en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Este programa me ayudó para desarrollar mis habilidades en el lenguaje inglés, tanto como para hablar y no tener miedo de conocer nuevas personas de diferentes partes del mundo, ser parte de proyectos interculturales e internacionales donde pueda aportar de mis conocimientos como mexicano.